Me duele, me siento, sé que algo me falló Por eso regreso para volver a ti Y solo así perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo puedo ser feliz Suele esconder mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Hoy quiero tenerte sin miedo a equivocarme Me faltan tus besos, que vuelvas junto a mí Y solo así perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo puedo ser feliz Suele esconder mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Me hace falta respirar, ver tu cuerpo y no pensar Olvidar mi soledad sin ti no puedo Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Feliz volver en mis sueños Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Sueles volver en mis sueños como un recuerdo Pero despierto y de miedo, estás tan lejos Me hace falta respirar, ver tu cuerpo y no pensar Olvidar mi soledad sin ti no puedo Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti